Chicos, lo siento, pero si estáis escuchando esto con las orejas y leyendo el texto con la mente, tenéis que darle like ahora mismo. ¡Hola chicos y chicas! ¡Soy yo, Bebeka, el bebé de Hoshyordaddy! Recordad que si no queréis perderos ningún vídeo, tenéis que dar al botón de suscribirse, darle a la campanita y seguido activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo del canal. ¡Rápido! ¡Timmy! ¿Ves todo eso? ¿Ves este basto océano tan bonito? Pero que no soy Timmy, soy chica. No, Timmy, tú eres Timmy, no eres chica. ¡Timmy! ¡Sí! ¿Y? ¡Timmy! ¡Ya! ¿Hay que poner reto de likes? ¡Es verdad! ¿Cuál va a ser el reto de likes? ¡Timmy! ¡Reto de likes va a ser de 15.000 likes! ¡No, soy chica! Vale, vale, de acuerdo, 15.000 likes en este vídeo. Escucha, ¿y qué te parece que además todo el mundo se suscriba, pequeñín? Y que todo el mundo se suscriba y si vamos al reto de likes, pues volverá ese Timmy que dices tú. ¡Oh! ¿Que si llegamos volverá Timmy? ¡Sí! ¡Mmm! Me parece, me parece genial Timmy, así que trato hecho. ¡No, soy chica! Bueno, me da igual que... vaya gallo, me da igual lo que seas, ¿vale? ¡Se acabó la tontería! Mira, voy a ayudarte a recobrar la memoria por las malas. ¿Ves todo eso? Eso es la Isla de los Negros. Allí es donde tuvimos un montón de problemas y demás y ahí se comieron a Adolfito. Murió para siempre, ¿no volverá? ¡Yo soy chica! Vale, muy bien. Y luego por ahí estaban más cosas y todo ese rollo. No te está valiendo de nada, ¿verdad? No. Vale, sígueme. A ver, vamos a ver... ¿Por qué? ¿Por qué hay aquí un negro de la Isla de los Negros? ¿Cómo he llegado? ¡Hola! ¡Chica! Sí, vale, vale, Timmy, eres Timmy, carajo. Deja de decir que eres chica. ¡Eres Timmy! ¡Hola! ¡Timmy, carajo! ¡No te lo quieras repetir todo en... ¡Chica! 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 Ay, Dios mío, de mi vida ¿Qué habré hecho yo? Vale, a ver ¿Recuerdas la casa del ruso? ¿Dónde estabas con el ruso? Pasaba las vacaciones y demás y tuvisteis Muchas aventuras Vale, a ver, yo qué sé ¿Recuerdas Esto? A ver, piensa, piensa Rápido, coño ¿Recuerdas el aeropuerto donde fuimos a la casa Timmy? Timmy, ¿dónde te has metido? ¿Dónde ha salido este niño? Timmy Timmy, ya sé, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del templo De William? Pizzería No, esto es el templo de William, Timmy Pizzería, pizza, pizza Timmy, no, no, que hay manzanas, hay fruta Uf, fruta, que asco, ¿no? Pizza con fruta Pizza con piña, qué rico No Timmy, vamos a ver, esto es el templo de William, hijo mío Aquí fue donde hicimos el ritual varias veces con Belén No sé quién es William ¿Cómo que no? El tío ese que estaba semidesnudo Con muchos músculos, ahí, ¿tú ha petado? No, no sé quién es William Vale, ya sé hacer para hacer que recobres la memoria Ya verás, con esto es imposible que no te acuerdes Es más, como no te acuerdes de esto es que directamente No eres Timmy, mandado, yo que sé, mandado animatrónico por hijo Te han cambiado Mira, ¿recuerdas esto? Timmy, esto es el hotel del amor ¿Qué te parece? Aquí es donde tú pasabas mucho tiempo con William y demás Y me pillaste muchas veces con Belén Sí, te acuerdas Timmy ¡Te gusta el amor! ¡Te gusta Timmy! ¡Soy chica! ¡Eres Timmy! ¡Me cago en la leche! ¡Te voy a meter dos guantadas que ya verás que rápido te conviertes en Timmy! ¡Oh! Timmy, por el amor de Dios, ¿qué ocurre? ¿Ya lo recuerdas? Sí, lo recuerdo ¿Qué recuerdas? A la chica guapa esa Sí, la chica guapa es Belén ¿Qué pasa? Sí, esa, esa, Belén A chicas le gusta mucho Belén Claro, es tu mami, Timmy No, 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 quiero que sea mi novia ¿Cómo? Sí, mira, y que estemos los dos juntos aquí en esta cama Así, mira, así esto Timmy, Timmy, no, Timmy, Timmy, para el amor de Dios, no, Timmy, maldita seas tu madre No, yo soy chica ¿Qué no? ¿Qué eres Timmy? ¿Qué es tu madre? No, no Espera un momento ¿Y si a lo mejor? ¿Y si a lo mejor lo que ocurrido es que tu personalidad se ha cambiado a la par que tu cuerpo y todo el rollo por la del animatrónico? Y por eso no recuerdas ni eres capaz de saber que es tu madre y por lo tanto sientes algo por una persona que no tienes relación ninguna Técnicamente, porque no te acuerdas ¡Pizza! Vale, escucha, escucha, escucha ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si en vez de darte a esa chica tan guapa que es mi esposa y es tu mami? ¿Eh? Te doy pizza No, 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 yo quiero las dos cosas No, Timmy, a ver, las dos cosas no se puede tener en esta vida ¡Timmy, hay cosas en la... ¡Hay dos cosas! ¡Timmy! ¡Que no! Vale, a cortocircuitado, quédate aquí quieto, ¿vale? Voy a ir a por cosas para que recobres la memoria Vamos a ver, no, no, no pienso, no puede ser, no puede ser que Timmy se le vaya tanto a la flapa de que automáticamente piense y se asocie a chica Y que, y que carajo, que quiera tener algo más con Belén Que Belén es su mami, que es imposible, que eso no puede ocurrir, que eso va en contra de todo Eso no tiene ningún sentido A ver, algo, algo en algún sitio, algo que le ayude a recobrar la memoria Algo que pueda agarrar A ver, no, aquí no En la casa del ruso tampoco En casa, Jesse, uno de sus juguetes, un peluche Y seguramente eso lo ayude Su peluche favorito era el pollito, si mal no recuerdo Así que, con suerte, si sigue estando en el baúl de los juguetes Podré dárselo y recobrará la memoria O, al menos, a ver, se acordará de algo Espero, aunque el pollito realmente era mi juguete favorito y se lo pasé en herencia Genial, no hay pollito Perfecto, maravilloso Pues, el cubo de Rubik El cubo de Rubik le gustaba, esto le gustaba Ahora, ya está Mismamente voy a darle esto Y de paso voy a ir a la habitación mía A ver, por aquí tengo algo No Y a ver si tengo algo por aquí por el cofre para ayudarle también A ver, no, no El peluche de ardillita no El zorrito tampoco Los materiales tampoco Ay, Dios mío de mi vida No, no No Sí, 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 sí Esto le puede valer Vale, espera un momento Eh, ti, 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 ti Ahí está Vale Y qué tal si le doy un poco de vodka del ruso Hmm, el vodka del ruso También le puede servir O a lo mejor hace el efecto contrario A lo mejor le doy el vodka del ruso Y... Y se enamora más de esa chica O sea, de Belén Y yo no quiero eso Desde luego que no lo quiero Da igual, por probar no perdemos nada Además, como ya está todo perdido Ay, mierda Se ha vuelto invisible la casa rusa de nuevo Ala, ya está arreglada A ver, a ver Vodka, vodka, vodka Lo tiene aquí arriba del todo maldito ruso No puede tenerlo más cerca Nada Aquí está, vodka Vale, perfecto Con esto debería ser suficiente Ahora que me doy cuenta Porque no me convierto en monologuista Sí, sí, puedo Sí, puedo estar hablando durante Durante horas y horas Diciendo sandeces Cualquier chorrada que se me pase por la cabeza Hmm Si algún día se me acaban Los millones que tengo De la lotería Me haré monologuista Y entonces haré mi propio programa de televisión Eso es lo que siempre quise Vale, a ver Timmy debería estar arriba Debería Timmy, ¿qué coño estás haciendo? Hola Hola, ¿qué haces Timmy? Estoy esperando a Belén Vale, se acabó Voy a ir a por él Voy a ir a por él Voy a por esto Hay que cortarlo cuanto antes Sí, sí, Timmy Venga, muy bien Venga, Almo Muy bien hecho Mozart A ver, escucho una cosa Mira, te he traído tus juguetes favoritos Yo no quiero juguetes Yo quiero a Belén Mira, un cubo de Rubik ¿Te gusta, verdad? Un rubo de Kubik A ver, a ver No, no, rubo de Kubik No, cubo de Rubik No me... A ver No intentarás No lo harás, ¿verdad? Hola Timmy Timmy Bueno, a ver, a ver Espérate A la vieja usanza Timmy Ya está Lo completaste Hola, soy chica Vale, eso no funciona Dame el cubo de Rubik Timmy Toma el rubo de Kubik Ahora toma el muñeco Ostras, ¿dónde se me...? ¿Tú qué estás aquí? Que está encima Que está aquí arriba Píllalo ahí Ahí, en el cristal ¿Qué? ¿Te gusta el muqueño? ¿Qué pasa? Quiero a Belén Toma, Bosca ¿Quieres Bosca? Eso, eso, eso No gusta Esto Toma, ¿quieres? ¿Quieres? ¿Quieres esto? Toma, toma, toma Belén, amor mío Esto es lo que tú necesitas Toma ¿Qué es esto? Eso Algo ¿Cómo? ¿Dónde está Belén? No está Bueno, pues nada ¡Belén! No, pero ¿qué haces, Tarago? Que no, que no te puedes mojar Que te vas a... Me cago en... A ver, escúchame Vas a ir... Timmy, por favor Hazme caso No puede ser que... Es tu madre De verdad De esa chica alta ¿Recuerdas cuando ella te daba al pecho? ¿Dónde está, mi amor? ¿Recuerdas? Timmy, recuerda cuando ella te reñía Porque te portabas mal Soy chica No, Timmy ¡Eres Timmy! No, soy chica Joder ¿Qué tengo que hacer para que...? Vale, escúchame Chica Chica A ver, según decía Foxy Con amor Te quiero, chica Te quiero mucho No eres Belén Joder, me cago en la... Que se acabó la tontería Que no hay Belén Ni Belén Es que valga Vale, escucha Hacemos un trato ¿Hola? Ah, vale Pensé que te habías extracutado Cuando venga Belén Porque escucho pasos Cuando venga Belén Le diré que te den muchos achuchones Y besitos en la frente ¿Vale? ¡Sí! Soy chica Pero nada más Timmy No, solamente eso No vais a hacer nada raro Porque ya es tu mami No te pongas triste Seguramente habrá más animatrónicas por ahí Que te pueden valer O, escucha No, ya sé ¿Te acuerdas de... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eh... ¡Laura! Chica No, no Pero te acuerdas de Laura ¿Te suena? Laura No, no sé quién es esa Yo solo conozco a Belén Laura, esa chica pequeñita Con esa voz tan linda Timmy ¿Te habías sido una puñetera dimensión? ¿Por qué la besaste? No Timmy, me cago en la leche Deja de desobedecerme ¿Cómo que no? Joder, vale A ver, otra cosa Otra cosa Por favor Que recubre la memoria ¡No! ¡Ábreme la puerta, Tim! ¡Tim! Timmy Hacer... Me ha cerrado la puerta con llave Hola, soy chica ¿Me abre esa puerta, chica? No Pues voy por la atrás Y no te va a dar tiempo a cerrármela Espérate Ya verás No, 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 no Ya verás Voy a llegar antes que tú Voy a llegar antes que tú, Timmy Voy a llegar antes que tú ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? No eres tan rápido No, 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 no ¡No, está cerrada, mierda! ¿Y esta qué? Eh No Oh, no, esa está abierta Vaya, qué cosas, eh Timmy Chica Vale, se acabó Siéntate en la mesa Bien, a comer pizza Venga, a ver Pizza, pizza No vas a comer pizza Vas a comer esto Toma ¿Qué es eso? No gusta Timmy, tienes que comer No ¿Belen es mía? No ¿Y es tu madre? No ¿Estás a punto de acostarte con tu madre? No ¿Sabes decir algo más? No No Gracias.